Yo le porto a la paz, es mucho tener mucha paz en el hogar y darle ejemplo a mi hija, pues cuidarla en mucho sentido de pronto de que no vaya a hacer cosas de pronto malas y darle consejo a ella. Yo pienso que si en la casa los hijos tienen amor, tienen ese apoyo de la familia, tienen ese cariño, tienen todo eso, no tienen que ir a buscar de pronto otros medios para irse, porque muchos se han ido para guerrilla porque los papás han sido, bueno, no le han prestado atención a los hijos, no han tenido el tiempo, no les han dedicado el tiempo a los hijos para eso. Yo lo digo porque a nosotros nos pasó eso y por eso lo digo. La primera educación de nuestros hijos somos nosotros las mujeres, porque nosotros somos los que le enseñamos a nuestros hijos, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué está mal hecho, qué está bien hecho. Entonces, sí, estamos 100% seguras de que somos constructoras de paz. En el día de hoy vine a acompañar el proceso con las compañeras de Casa de la Memoria. Realizamos un diálogo de saberes, a quien yo acompañé la moderación, en donde tres mujeres, una representante de Mujeres por Nuevo Paraíso, otra representante de Mujeres para Degustar, y una representante del programa Mujer y Familia del Crío. Entonces, esas tres mujeres estuvieron conversando, estuvieron realizando ese diálogo en torno a lo que para ellas significaba la paz, los temores que ellas tienen, el papel que juegan las mujeres en la construcción de paz. Y adicionalmente, pues a partir de lo que ellas reconocen, cómo se sienten en medio de los conflictos, sobre todo en el tema del conflicto armado, donde cada una de ellas lo ha vivido de una forma totalmente diferente dentro de sus cotidianidades, dentro de sus particularidades. A partir de esos temores, comenzaron a tratar de pensar de qué forma podrían afrontarlos, y de qué forma ellas como mujeres, tanto a nivel individual como colectivo, podrían contribuir a construir esa paz estable y duradera, que se hable en el proceso de paz, y que ese proceso de paz es nuestro definitivamente. Entonces, cómo ellas pueden construir la paz. Para mí la paz es, digo, que es amor. O sea, si uno no tiene amor, si uno no se ama a sí mismo, mucho menos van a los demás, mientras no hay amor, no hay paz. Ni en la casa, ni con los vecinos, ni con nadie. Porque primero que todo yo pienso que uno debe quererse y amarse para que así, y ahí mismo he ido emprendiendo la paz. Mientras nosotros, como colombianos y como seres humanos, no nos amemos, ¿verdad? La paz va a ser imposible que haya. Nos deja traumas. Nos deja traumas de miedo, de silencio. Y lo digo en la forma en que el conflicto en Colombia nos ha impactado diferencialmente. O sea, ¿por qué diferencialmente? Porque en algunas regiones ha sido más duro, más horrible, diría yo, que en otras regiones. Pero a pesar de que ha sido diferente, siempre nos ha traumatizado, siempre nos ha causado dolor y nos ha causado daño individualmente. A mí, por lo menos, me dejó mucho, mucho dolor, pues ya que hemos salido a algunos hermanos. Acá en el paraíso se vivió un tiempo terrible, donde la gente, no hallamos de quién esconderlo, porque el ejército venía a sacar a la gente. Y se llevaron a mucha gente inocente, se llevaron a las cárceles. Lo otro es que ya no lo hayan aquí confiado, porque supone que el ejército va a estar para que esto proteja a los civiles, pero nosotros le tenemos la como más miedo al ejército, ya que en otro grupo estuviera. Donde nos movamos las mujeres y desde que vamos por ese fin, vamos tejiendo esa telaraña con nuestros saberes de lo que es la paz. La paz la entendemos cada una diferente. Yo la entiendo de una manera, ustedes la entienden de otra manera, pero es respetable nuestro pensar. Hay que buscar la reconciliación y el perdón. Cuando ya estemos todos reconciliados, buscaremos el perdón, pero si nosotros mismos somos negativos ante todo lo que salga en los acuerdos, pues nunca encontramos la paz. Tuvimos un tercer momento, que es la construcción del quipu, donde todas las mujeres nos dividimos, hicimos grupos, cogimos lana, comenzamos a tejer nuestras prendas, a conversar en torno a ellas. Luego, cada una de nosotras escribió de qué forma le apostábamos a la paz, de qué forma también dentro de la organización se le apuesta a la construcción de paz. Ya finalizando, realizamos el trueque, donde hubo muchísimas cosas de acá del campo. Fue un ejercicio muy interesante, donde cada una dimos algo nuestro, y fue un ejercicio muy bien. Luego compartimos un almuerzo, y en realidad eso fue lo que realizamos en el día de hoy. Y estoy muy feliz, porque es la primera vez que acompaño este proceso, me pareció muy, muy bonito. Además, también importante, ¿no? Supremamente importante que nosotras nos reconozcamos como sujetos de derecho y constructoras de paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!